Muy buenas, sentíos, bienvenidos de nuevo a The Quarry, esta vez el capítulo 5, Ruido Blanco A ver los QTE, edificio principal de Hacks Quarry Yo le doy lo que ellos me indican, lo digo por el capítulo 4 He estado mirando, pero vamos, tampoco, no sé, supone que es simple Oye, no he encontrado nada que comer, no queda nada en la cocina Oh, mierda, mi bolsa Te he traído esto Ha sido... Joder, no sé qué ha pasado, está todo confuso ¿Cómo te encuentras? Vas a decirle, ¿no? Agradecido Estoy bien, estaré bien, gracias a ti No, no, yo solo ayudé, todo fue cosa de Kaylin y Ryan Estás conmigo, es su ayuda Habrán ido a buscar una radio ¿Por qué llevas... Había otra en el despacho del señor H, por si acaso ¿Qué pasa con la luz? No sé ¿Mejor? Voy mejorando Creo Oye, ¿han ido a por la radio? No hay teléfono, intentarán mandar un SOS Hay que aguantar No, no hables Creía que Dylan y Ryan se habían ido Quedaos, iré a ver No vayas, es peligroso No sabemos qué es Es peligroso Ya, por eso voy a comprobarlo Tiene dos narices, eh, Kaylin, eh Ahí, ahí, con sigilo Sí, señor Ahí todos en silencio, eh Yo también, le digo A ver qué ocurre, sí Qué tensión Viene por ahí Lo está haciendo muy bien, eh O sea, lo está haciendo muy bien, sí Es no sacar la escopeta A ir así de primeras Creo que esta gente es buena, ¿no? No sé, me da la impresión Vale, ahora sí le he dado bien O no sé Pero yo creo que estos de aquí no son malos Nos van cazando al tal Silas, ¿no? Yo creo No lo sé No estoy seguro Ya has visto quién es, ¿no? ¿Por qué no bajas? Y dices No es uno de nosotros Ni rastro Cuando los veas, manchalos E infórmame, Bobby Ay, madre Si nos tiene que estar viendo, ¿no? ¿No, Norbe? Pero no subas Eh, le he dado, le he dado, amigos Lo digo Le he dado Le he dado hacia abajo, eh No sé por qué No sé por qué a veces Hace lo que le da la gana Sí Verás, puede He pulsado el botón Y le he dado hacia abajo Igual que las otras veces Pero bueno, bueno ¿Qué? Sí, quiero decirte Que estaba pensando En el principio del verano Cuando nos conocimos En el campamento Ahora todo ha terminado Y parece Que es la última vez Que nos vamos a ver Perdona, Nick ¿Qué decías? Eh Yo Te estoy abriendo mi corazón Nick, lo siento ¿Lo podemos hablar luego? Estoy muy asustada Y no es el momento Tiene razón, ¿no? Quizás no he interpretado bien La situación, pero A mí me pareció Que iba a pasar algo más Bueno Tú, en fin ¿Querías que pasara algo más? ¿Tía, eres tonta? Oye ¡Qué bestia! ¡Pero qué bestia! Quiero decir Por supuesto Que quería Pero No sabía Si tú también Bueno Es que parece Que ha pasado tanto Pero si querías, ¿no? Está poniendo pesado Dímelo Sí Supongo Lo dices Porque estoy herido Nick Madre mía Que viene Dios mío ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el arma? Hay que largarse Hay que esconderse Voy a darle a correr Pero, hombre Todo a putos Hostia fina Pero si le he dado Amigos Os aseguro que le he dado Que lo mata Es por lo que Nos han dado Este chico ¿Por qué tiene esa fuerza Ahora de repente? Que ha levantado Es un mastodonte Entonces en la cabaña Hay una radio De verdad Creía que solo era Para los Anuncios mañaneros Lo que os digo Lo de los eventos rápidos Funciona cuando le da la gana O sea Directamente Sí De hecho Técnicamente Aún lo es Pero ya nadie Se trae la radio Al campamento Ya Se me hace raro Pensar Que antes Se llevaban radios Y reproductores Y todo eso Hoy en día Todo lo que necesitamos Está en el móvil Pero el señor Hackett Nos lo quita Cuando llegamos Para que La tecnología No nos distraiga Ya ves La tecnología Tanto te da Como te quita Entonces ¿A ti te gustaría Dedicarte a esto? ¿A la radio? No Bueno A ser DJ A la música Algo así Ah Ay Dios Que está por aquí La música Pero Lo que quiero estudiar Es Física cuántica ¿Vienes? Espera ¿Qué? Sí Física cuántica Te vayan las ciencias Ah ya Bueno Es que Aquí no Falta un momento Esto me resulta fascinante ¿Qué quieres decir Con aquí no? En el campamento No Claro Hago eso en casa Y en fin Aquí Pues Tú eres de esos Capullos Que son listos Y que van de eso Te has pasado un poco ¿No? Vale Tal vez me ponía Un poco nervioso Cuando me encontraba En una situación social incómoda Y lo intentaba compensar Haciendo Un montón de bromas Hacías un papel Sí Parece que a la gente Le gusta El Dylan apático Y a ti ¿Y a ti te gusta Este Dylan apático? Sí Bueno No sé Tío No está mal Me gusta El Dylan Dylan Pues encantado De conocerte Dylan Dylan Yo soy Ryan Ryan Aunque más bien soy Larguémonos de aquí Ryan Sí Me gusta Es el Ryan sensato Opino igual Sí Qué bien Nos espera y todo Intento andar rápido Para cogerte Pero si andas rápido Tú también Pues no te puedo coger Aquí estaban las mochilas De las chicas Por cierto No puedo entrar aquí ¿No? No puedo enmendar Eso de ahí ¿No? Coger las mochilas De antes Pero bueno La de Emba ya da igual Sí Ya os digo Lo del tema De los eventos rápidos O sea Es que Es cuando le da la gana O sea Ahí le he dado abajo Le da el botón Y abajo Nada rojo ¿Puedes subir? ¿Puedes subir? ¿Puedes subir? ¿Puedes subir? Ah vale Vamos por ahí Ahí estamos Como prueba Sí Si es que Como haga Lo que le Ahí va Mira El ermitaño Contra una carta De tarot Bien Todo bien Vamos a decirle Todo bien Para yo que sea Así nos fortalecemos También Entre los dos A ver Muy bien Cabaña de radio Del campamento De Hackett's Quarry Así se pueden comunicar ¿No? Lo que sea Pedir ayuda Esto parece Una pocilga Bueno Cuando yo era Un campista Apenas funcionaba No se había usado En años Y tardé un montón En arreglarlo Y en limpiar Este sitio Para que Estuviera bonito Lo siento Si no está A tu nivel No Está muy bien Pero Le he puesto Mucho cariño Vale Vale Encenderé esto Muy bien ¿Podemos usar Algo de aquí? ¿Herramientas? No Es que el señor H Quería Más espacio Y Por eso Me dejó Que arreglara La estación Ya Muy bien Esto ¿Qué alcance tiene? Ah Está diseñado Para transmitir A la megafonía Del campamento Y Ya sabes A las radios portátiles O sea Yo diría Que Dos kilómetros Interesado Pero vamos No creo que ayude ¿Cómo sabes Tanto de esto? Aprendí Sobre la marcha Dos kilómetros No es nada Es que Bueno A mí Todos los rollos técnicos Siempre me han costado Bastante Bueno Si quieres Yo puedo enseñarte ¿Como una clase? Sí Es fácil Como Escalar Enséñame Profe Esto necesita Un poco De potencia Y para eso Está esto Ah Amigo Se supone Que es un amplificador Parece que está roto Pero Podemos intentarlo Sí Me parece buena idea De nuevo Entonces ¿Podremos Hablar Con este trasto? Sí Bueno No es una radio Bidireccional Así que Podemos hablar Pero luego Tendremos que cambiar Al modo receptor Y ver si alguien Nos contesta Cosa que no creo Pero En fin No hay mucho De dónde sacar Sí ¿Y qué debería decir? Ah Pues solo No sé Que suene urgente Vale Hola ¿Qué tal Todo por ahí? Somos Necesitamos ayuda Somos Monitores Desde el campamento De verano Hackett's Quarry Y ha ocurrido Algo terrible Un ataque Hay cosas Muy malas Por aquí Necesitamos ayuda Hay un enjambre De grandes osos Que está Por todas partes Y hay cazadores Que están disparando A los osos Pero también A nosotros Lo que no es bueno Han herido A nuestros amigos Y necesitamos ayuda Así que Por favor Hay osos Voraces Y no sabemos Qué hacer Por favor Ayudadnos SOS Es una emergencia Nos hundimos Venid Ayudadnos Por favor ¿Qué te ha parecido? No ha sonado ¿Eh? ¿Qué enjambre de osos? Nada convincente ¿Qué? Manada de osos Una mamada mola Pero Manada Ay Dios Ay Dios mío Ahora tenemos que cambiar A modo receptor Y ver si alguien Nos contesta Sí, vale Yo vigilaré Mientras tú Te encargas de La cosa técnica Vale Sí, claro No creo que sirva De nada Ay Dios Mira Tengo una señal de radio Pero sin respuesta Voy a la... ¿Qué? ¿El edificio principal? No lo sé Dos varones En la radio De las cabañas Otra pareja Ha desaparecido Recibido Corto 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 Preocupado No me jodas Hablan de nosotros Joder, joder, joder ¿Qué coño pasa? Pero ¿Cómo? Porque se lo hemos dicho Con la puta radio Joder ¿Saben dónde estamos, tío? No nos podemos quedar Mierda, mierda Joder, mierda Vamos a calmarnos, ¿vale? Hay que volver con Kaylin Y los demás Vale Sí Vale Joder Joder ¿Pero por qué no se lo ha dicho? ¿Por qué no me has dicho Que hay algo ahí fuera? Claro Yo... Yo no estaba seguro, tío Joder ¿Qué ha sido eso? Ni puta idea Ay madre Ryan ¿Es un oso? No 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 voy a disparar, ¿vale? Ahora es el que vea el bicho Tal cual No voy a disparar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Joder ¿Qué? Kaylin y Abinic Vienen por el camino Oh, mierda Vienen hacia aquí Hay... Hay que avisarles Pero Kaylin Tiene la megafonía Tiene la escobeta, ¿no? Bien, sí Sí, les diremos que se esconda Vale No, joder Ah, mierda Aprieta el botón Kaylin, meteos en un edificio No vengáis aquí Hay un animal en el exterior De la cabaña de la radio Meteos en otra cabaña Ya Ah, esa no la abrimos Ah, joder, tío Ya están ¿Eso crees? Pero Kaylin va armada, me parece Tenemos que hacer algo Venga ¿Desesperado o agresivo? Voy a decirle eso ¿Y qué podemos hacer? No lo sé, no lo sé Es un animal, ¿verdad? Igual podemos asustarlo No sé Bueno, sí Si yo que sé Tuviera el oído como los perros Tal vez pudiéramos poner Un audio súper agudo en bucle Y muy alto Y seguro que le haría daño Pero ya sabes A vosotros también, ¿no? Pero es que igual nos hace daño A nosotros también Hombre, si puedes poner En lo que es el agudo ese Que nosotros no percibimos ¿Vale? Que tiene los hercios De una determinada manera Pero si no percibe Le hace daño O por lo menos Le deja fuera de combate O le hace huir Venga, hazlo ¿Sí? Pero siempre y cuando sea así Claro Pero no se lo puedes decir Claro Como no se lo puedes decir No han podido entrar, ¿verdad? Venga Todo está en su sitio Lo he hecho todo bien ¡Ay, madre! ¡Oh, mierda! ¡Atacan las cabañas! ¡Oh, mierda! Ha roto el cable Claro, por eso no funcionaba Yo te cubro ¡Arreglalo! Pero no abre la puerta ¡Oh, mierda! ¡Eh, capullo! Pero vuelve Vuelve a meter dentro ¡Cuidado, eh! ¡Joder! ¡Joder! ¡Oh, mierda! ¡Funciona! ¡Está huyendo! Le da un poco extraño Igual no me la pilla por eso ¿Vale? Porque igual le da un poco extraño He girado para allá Y luego puede ser ¿Es seguro? Por ahora estamos bien Nos cruzamos con uno de los tíos ¡Oh, mierda! Nos sacó del edificio principal Y lo perdimos viniendo aquí ¿Mandasteis un mensaje? Creo que sí Genial ¿Pero qué coño pasaba allí? Nos ha atacado Joder, tendríais que haberlo visto Dylan creó una especie de bucle Y lo espantó Ah, fue fácil ¿Un bucle? Bueno, lo que pensé fue que Tendría el oído sensible Como casi todos los animales Es verdad, sí Que la había perdido Es verdad ¿Qué cojones? ¿Nos ha disparado? ¿Quién es? ¿Quién era? ¿La seguimos? ¿Y esa quién es? Joder, Dylan ¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¡Qué maravilla! Un cadáver flotando en la piscina Maravilloso Y ahora un ovni ahí también Ya lo que faltaba ahí Un ovni sobrevolando los cielos Sí Ya lo que nos faltaba Sí Ya está el camino Oh, has vuelto Veo que hay una alimaña menos en el mundo Echemos otro vistazo Aquí tenemos al ermitaño Significa aislamiento Soledad Pero reflexión también Quizá si lo piensas El ermitaño que te persigue puede salvarte Pero eso dependerá de ti No de él Curioso Quiero mostrarte más ¿Te parece bien? Sí Ver más Ay, por Dios, no Pasamos tanto tiempo mirando al futuro Que olvidamos que hay secretos en el pasado Bueno, es recordarlo Tenemos que decir adiós Aquí estaré Esperándote Parece paja la señora bruja Bueno, ya habremos cambiado de capítulo Efectivamente Muy bien, vamos a jugar con Jacob Eh, ya era el siguiente, ¿ok? Jugaremos con Jacob Y parece ser que va a estar el otro, ¿no? Ya no va a estar el bestia Si no va a estar el otro, ¿no? El anciano, ¿no? El que era más mayor, ¿no? Y así era más delgadito y tal Pero yo no estoy seguro Que esa gente sea mala, ¿no? Parece como si Eh, porque si no Yo qué sé Lo hubiera matado, ¿no? O sea Lleva un momento Y le hubiera llegado a matar, ¿no? A Jacob Pero vamos, no lo sé Ok No sé qué pensaréis vosotros Pero bueno Si os ha gustado hay un buen like Se agradecería Si no estáis suscritos al canal Suscribiros sin miedo Hombre Activando la campanita Para que nos lleguen todas las notificaciones Un fuerte abrazo Madre mía Hay que poner un pitido para Isilas Sí señor, para Isilas Nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!